¿Está grabando? ¿Está grabando? Ya, pues ya. Mames, me voy a poner muy sentimental para que no te diga eso. No, no es cierto, ya. No, pues, yo te quiero decir que feliz cumpleaños. Es que Ferran no me está grabando y yo estoy haciendo una cara ya. No, pues yo te quiero decir que feliz cumpleaños y que te quiero mucho. Y que cumplas muchos más. Y que se te cumplan todos tus deseos. Y que eres una super amiga. Y espero que te haya gustado tu MySpace. Te quiero mucho. Bye.